Más mensajes de la gente que se comunica con el programa, en este caso de Omar, que nos dice que el programa no está bueno, está buenísimo. Andrés, que esperemos que ganemos el domingo, cueste lo que cueste, pido es un jugador muy importante para el club y toda la suerte del mundo. Y el último es Marcelo, que manda un saludo para todos y que dice que nos ve siempre. Así es, acá tenemos también el mensaje de Javier, que dice que Bertolo es una masa, no es un mensaje para Nico. Miguelina, lo felicito por el programa, es lo mejor que tiene Banfield y me gusta la música que tiene, bueno, muchas gracias Miguelina. Y Walter, manda un saludo para todos los de Banfield y un saludo especial para mi mujer Roxana y mi futura hija Victoria. Así que acá también le mandamos un saludo muy grande a Walter y nos llevamos a los festejos. Ema, digamos, ¿te gusta hablar de fútbol después que te vas de acá? ¿Cómo haces para despejarte, para sacar un poquito todo lo que es la pelota, para tratar de disfrutar las otras cosas que tiene la vida aparte del fútbol? Sí, no tengo problema. Me gusta, sí, mirar, noticiero y fútbol y bueno, cuando veo en mi casa un poco me despejo ahí, ¿no? Pero no, pero nada, además no tengo un inconveniente en hablar y bueno, sí, hay que hablar, hablemos y si no miro, soy de mirar mucho fútbol, me gusta mirar mucho fútbol. ¿Ah, sí? Y el ascenso me gusta mucho. Ah, sí, el ascenso. ¿Qué más que otros? Así que, qué bueno, no tengo inconveniente. Y con el fútbol argentino hoy, ¿cómo lo ves? Digamos, a los que están punteros, un poquito hiciste una introducción cuando empezamos a hablar, hablaste del San Lorenzo puntero, pero ¿cómo lo ves en general? Sí, es como vecino, por algo de puntero, marca diferencia, emular el equipo y bueno, y después estamos todavía, o sea, estamos todavía, algunos están más cerca de otros manejos, pero acá ganás tres partidos siguientes, metés ahí y perdés tres y tenés que jugar la promoción. Bueno, nosotros aspiramos a estar un poquito más arriba, creemos que merecíamos tres puntitos de más, no sé si más, pero bueno, hay que adecuarse al momento y saber que solamente sirve ganar y como sea y donde sea hay que ganar y bueno, esperemos que el domingo sea así. La palabra mágica, ¿no? Promoción, ¿no? La palabra que tanto se teme que Banfield se está rozando un poquito, ¿cómo pega eso? Sí, la verdad, nosotros desde que arrancó el campeonato pensamos, no pensamos nunca en el promedio, siempre pensamos estar ahí arriba, pero bueno, se nos dio los resultados y tampoco miramos mucho la tabla, sabemos que, o sea, siempre miramos hacia arriba, nunca hacia abajo, pero sabemos que tenemos un equipo para pelear y para tratar de seguir sumando y todos estos puntos que queda sacar el 80, 90%, ojalá se nos dé, ¿no? Porque lo merece la gente y lo merecemos nosotros y sabemos que día a día estamos laborando para eso y bueno, esperemos, esperemos que se den. Están a dos puntos de Racing, se viene también la Academia levantando juego también, ¿no? Porque desde el clásico que logró empatar, me parece que también se vio a un Racing con muchísimo volumen de juego también, ¿eso lo ven ustedes? Sí, vienen muy bien, ¿no? Ganaron 4 a 1, creo, el último partido, pero bueno, los partidos de jugarlo son 11 contra 11 y vos fijate que allá en Tucumán no ganaba nadie, ganó Banfield, que venía de perder casi todos los puntos en juego, y bueno, sabemos que están a dos puntos, que están a dos puntos nuestros de la promoción, o sea, de promedio nada más que no tanto se habla de mucho de la promoción, pero bueno, va a ser un partido lindo y bueno, y nosotros necesitamos los tres puntos para sumar y tratar de meternos en alguna copa o tratar de estar ahí arriba y terminar el campeonato de la mejor manera, clasificándonos alguna de las copas y bueno, y empezar el año que viene a full otra vez. Y en cuanto a lo que mencionaba recién, el tema de la promoción y bueno, el partido ese con Racing, un condimento extra genera una especie de presión aparte, más allá de que falta mucho, o sea, quedan muchos puntos en juego, pero es un partido del jugador ya en la semana, lo vive en la prueba como luego especial, o es algo que se toma en cuenta como para un próximo compromiso y es un partido más importante también? No, todos los partidos son importantes, sabemos que hay un rival que está ahí abajo con nosotros, pero no se piensa tanto en la promoción, en el plantel no piensa tanto en eso. Somos conscientes que estamos en una situación un poco difícil, pero nosotros sabemos y confiamos en cada uno de nosotros y en el grupo que se va a revertir y esperemos que sea el inicio, que haya sido el inicio con Tucumán y bueno, y que de lo que no se pierda más puntos y bueno, creo que a todos los equipos se les va a ser difícil igual en Banfield y esperemos lograr eso que es lo que queremos. Hablamos hace un rato también de los buenos jugadores que tiene Banfield y entre ellos no nos tenemos que olvidar de uno que se está recuperando, de Santiago Raimonda, hablamos que tuvo una lesión en el partido frente a Colón de Santa Fe, el 12 de septiembre, hace muy poquito se cumplió un mes y ya se está recuperando, vamos a ver algunas imágenes de cómo está llevando a cabo la recuperación Santiago Raimonda, lo que vamos a ver fue durante el transcurso de los últimos días, Banfield jugando un partido amistoso, Santiago Raimonda al borde de la línea también mirando un poquito qué es lo que pasa adentro y llevando a cabo su recuperación que viene bastante bien por ahora, los médicos son optimistas y me parece que el que es más optimista es él, después de una lesión importante, fea, recordemos que tuvo rotura de ligamentos cruzados, me parece que el que le tiene que poner más fuerza es él. ¿Cómo lo ven ustedes a Santi? Nosotros sentimos, en lo futbolístico y en lo personal y en el grupo, es un jugador que ayuda mucho en el grupo y que se sienta bien en la cancha, pero bueno, ya pasó la operación y está día a día con nosotros y así se le hace más fácil y esperemos que tenerlo pronto o para el campeonato que viene ya tenerlo listo porque la verdad que es un jugador clave y lo ha demostrado, no solo son hechos de palabras, sino lo demuestra el deseo de la cancha. Cuando le tocó jugar lo hizo de la mejor manera, Santiago se está recuperando, haciendo quinesiología y trabajos de la operación, hay que decir que también está realizando dobles turnos para poder recuperarse, para poder ser bien físicamente y hay algunos trabajos en piscina que logran fortalecer los músculos. Esos también son algunos de los trabajos que está realizando Banfield. Ahí vemos la imagen de quien va a ser la encargada de hacer el sorteo. Seguimos los teléfonos, acuérdate que estuvimos comunicados y vamos a ver quién ha ganado por el par de plateas. Se lo damos a bastón. Ahí lo tenemos. El entregador es Pablo con el 2, 24. Muy bien, Pablo, ganador de las plateas. Y después, la camiseta. Ahí está Sofi revolviendo. La camiseta es para Hernán con el 9, 4, 5. Exactamente. Ahí tenemos los nombres y nos vamos a estar poniendo en contacto para hacer la entrega de los premios que te has ganado por haberte comunicado hoy en día con nuestro programa. Bueno, Emma, se está terminando el programa. ¿Cómo la pasaste? No, la verdad que es muy bien y muy cómodo. Le agradezco que me hayan invitado. Y bueno, cuando quieran no hay problema de volver. ¿Qué hay por decirle a la gente de Banfield? Que se quede tranquila. Que este grupo, esperemos que haya sido contra Tucumán, inicie una racha positiva. Y bueno, que nosotros creo que queremos proponer buen fútbol. Y bueno, sobre todo ganar. En la primera fecha quedamos un poco de fútbol, pero no la pudimos aumentar. Y bueno, ahora la gente es un poco paciente. Tiene razón, porque bueno, cuando hincha y apasionado como es el fútbol, quiere que gane y sabe que estamos ahí con el promedio. Pero bueno, que se quede tranquilo que vamos a dar lo mejor de nosotros. Y bueno, esperemos que nos sigan apoyando como lo hacen. Que la verdad, es muy bueno el apoyo. Muy bien. Gastón, ¿cómo puede formar Banfield el domingo? Seguramente, bueno, Banfield va a estar saliendo el domingo con el Laucha-Bucchetti en el arco. La línea de fondo, de Baca. Nasuti, la vuelta de Víctor López. Y Bustamante. En la mitad de la cancha, Nico Bertolo. Walter Orbiti. Emanuel Pío, que lo tenemos acá. Y Sibeli. Y bueno, la duda es adelante si va a jugar el uruguayo Santiago Fernández, acompañando a Jerónimo Barral. Exactamente. Y también obviamente está para ver si vuelve Mencho Gustos a acompañarlo a Emanuel Pío en el mediocampo. Ahí tenemos un probable equipo de lo que puede ser Banfield el domingo frente a Racing Club. Desde acá les deseamos a todas las madres un feliz día para el domingo. ¿Cómo vas a hacer para saludarla a tu ma? Y no, vamos, apenas terminemos de jugar, vamos a salir para allá. La verdad es que la vieja se porta ahí y hay que estar. Así que bueno, esperemos que no den el lunes y si no se da lunes también. Y iremos y volveremos en el día. Un saludo para todas las madres hinchas de Banfield y bueno, y las que no son hinchas también. Exactamente. Un viaje de reglampo entonces para saludar a mamá. Emanuel, muchas gracias gente. Esto ha sido todo por hoy. Estuvimos compartiendo el programa con Emanuel Pío. Tuvimos toda la información referida a Banfield. Esperemos que les haya gustado. Los despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por todo. Chau. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como su mamá. ¡Suscríbete para sí! Gracias por ver el video.